hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a la parte final ya de estas revisiones de marvel legends de la serie warlocks pues la mente que se llama como es constante ya está haciendo constante mi canal estoy dando el top 7 de estas figuras bajo mi criterio obviamente todos tienen su opinión pero bueno en el top 7 yo creo que se le voy a dar a polaris marvel polaris una figura bastante interesante dentro del mundo del cómic pero quizás el molde no sea tan bueno que digamos inclusive lo he visto en tiendas eso la han dejado pasar mucho porque técnicamente tiene bastantes problemas y el principal yo creo que es la capa le queda más o menos bien a la figura y técnicamente este es el molde que hemos visto una y otra vez casi muy semejante a tazler pero obviamente tienes ligeras variaciones no muchas por ejemplo nada más cambió esas pequeñas partes y realmente no me gustó mucho el pintado que digamos este es el plástico verde pero nada más lo pintaron de color carne en alguna zona quizás en ese sentido se va a rayar lamentablemente es un detalle bastante malo de la figura pero aún así es bastante bonito bastante interesante el personaje como dije bueno en el puesto número 6 se lo voy a dar a son fires una figura que está muy bien hecha bastante bien representado lo que es son para él lamentablemente no su personaje muy conocido pero hay que ver que tiene un detalle que lo limita muchísimo también la calidad está muy bien pintado pero lamentablemente todo esto es plástico solamente es de un tono pero nada más le agregaron estos estos pintados de color dorado también de color blanco pero este color es lo que pasa cuando no lo sellan cuando no tienen ninguna ninguna otra aplicación que lo proteja solamente es el pintado yo creo que si lo raspo se va se va a quitar esta pintura se va a rayar y este es un detalle bastante malo puesto que tiene una articulación bastante especial por ejemplo aquí en la parte de atrás no lo he movido y pues técnicamente esto pasó con spider man se va a rayar con extrema facilidad con la versión del simbionte supuestamente la versión anterior del traje oscuro realmente una figura bastante bonita pero muy decepcionante en cuanto al pintado en el control el control de calidad bastante mediocre en esta figura se ve bastante bien bastante interesante pero lamentablemente si tiene sus problemas del puesto número 5 se le voy a dar a das les muy bonita de la figura también me agrada mucho el rostro también los detalles el dije me agrada bastante inclusive tiene este pequeño accesorio que le queda bastante bien al personaje también los pies en forma de patina se ve bastante interesante y pues técnicamente el el accesorio que hemos visto una y otra vez también lamentablemente pues sí es un molde casi la mayoría reutilizado solamente esas partes finales que tiene solamente estas partes cambiaron el efecto del pantalón acampanado aún así es una figura bastante bonita hasta inclusive me gusta bastante pero no lo pondría en este lugar pero aún así no es un persona que tan relevante dentro de los x meses en cuarto lugar dejar estar una figura que es mayoritariamente bastante nueva soy solo hay algunas cositas que son prestadas de unas y otras pero quizás si se preguntan por qué la pongo en este lugar tiene un detalle en el pintado se raya con extrema facilidad tal como dije con con son fire esto no es molde sino que nada más está pintado encima de del tono blanco realmente si lo movemos si lo exageramos hay algunas zonas que rozan se va a perder la pintura lamentablemente es bastante lamentable el control de calidad inclusive el diseño no es muy por ejemplo se puede ver que los brazos no están completamente pegados al cuerpo estas sombreras a pesar de que son nuevas no le ayuda mucho la movilidad y como está pegado a la propia bufanda quizás se vaya a desprender al en algún punto bastante bien hecha me agrada bastante los accesorios que contuvo pero realmente es un diseño un tanto mal apegado aún así me gustaría que viéramos estos accesorios como por ejemplo las botas siempre en posibles próximas figuras una figura bastante decente pero lamentablemente si es un tanto difícil de reconocerlo y bueno pasamos al tercer lugar las tres figuras que son mucho muy difícil de casa obviamente son personajes muy conocidos muy reconocibles en el mundo de los hombres en tercer lugar se lo voy a dar a cyclops realmente una decepción es el mismo molde del botón lamentablemente el movimiento no está muy acoplado al propio diseño por ejemplo estas partes realmente no debería de ser así supuestamente debería estar más arriba de lo normal pero aún así no no está muy bien apegado se puede ver aquí realmente el diseño no es muy bueno que digamos la ejecución en la idea es buena pero la ejecución es bastante mala por ejemplo ya no lo puedo volver a poner en su lugar realmente no creo que sea un buen diseño y lo más lamentable son estas bandas pero se le hizo fácil no darle un molde completamente nuevo sino nada más reutilizar un molde ya hecho y agregarle unas cosas que definitivamente no le quedan absolutamente nada por ejemplo estas ligas estas cintas son bastante difícil de como ven no se puede colocar bien en su lugar no es muy permisible el estar jugando lamentablemente aún así es una figura bastante decente quizás un poquito delgado pero aún así yo creo que es la mejor figura de cyclops supuestamente por lo que he visto por lo que he notado en algunos otros reviews y también en imágenes es bastante lamentable que quizás sea la mejor hasta la fecha de cyclops no contando con toy beast como dije yo creo que nada más hay que pegar estas bandas no hay mayor problema quizás es una exageración no comprarla solamente por esto pero aún así es una figura bastante decente no a la mejor lamentablemente y yo creo que es la más difícil de encontrar también y yo creo que el puesto número 2 se lo voy a dar a holman logra al 100% nueva no hay molde es reutilizado en prácticamente toda la figura en algunos problemitas de control de calidad pero aún así que realmente se ve espectacular me agrada bastante y obviamente se está basado en el cómic muchos detalles muy bien pintados muy bien moldeado el rostro ante una figura destacable de pieza cabeza muy bien pintado de verdad una figura de imperdible pero lamentablemente no viene con ninguna pieza va nada más es la propia figura aún así yo creo que es bastante decente bastante recomendable el conseguirla en esta figura la puede encontrar quizás bastante sencillo bastante fácil puesto que vienen dos de estas en una caja y así que quizás se la topen con bastante facilidad aún así y obviamente por obvias razones se le voy a dar al número uno al coloso una figura enorme no había visto este caso a diferencia de de hulk solamente lo había visto en ese en esta figura no tiene la cabeza que debería de ser al en los comentarios me hacían mención de que si podía colocarle esta cabeza para ver cómo cómo se veía se ve bien le queda bastante bien inclusive si cabe pero la gente realmente tiene este detalle la parte de atrás pero como dije si se puede colocar afortunadamente y hay que ver que tiene dos cambios de de rostro de cabezas y la altura es como dije grandísimo no había visto otro caso en estas figuras de marvel legends muy bien articulada afortunadamente inclusive no se pueden ver las separaciones bueno ese vídeo review lo pueden ver quizás está apareciendo las tarjetas pero como dije la altura perfecta la musculatura bastante buena quizás un poquito plano del pecho pero aún así yo creo que es bastante bien representado en esta figura y afortunadamente no tiene muchos problemas de control de calidad afortunadamente una figura imperdible para los fans de x me lamentablemente si también está muy difícil de encontrar hecho esta figura fue la que más difícil me costó encontrar yo la compré en línea no tanto en las tiendas en las tiendas prácticamente ya estoy dejando de lado puesto que esto que prácticamente es más difícil de encontrar en las tiendas puesto que es lo que muchas personas o todavía siguen comprando de esa forma y pues técnicamente hay muchos hay muchas personas que ya están apalabradas en esta figura así que ya tienen prioridad obviamente los empleados de esas tiendas pues ya las tienen apartados para sus clientes obviamente les dan su mochada por así decirlo bastante lamentable pero en fin lo particular no me gustó mucho la esta serie desafortunadamente creo que es una creo que es una serie un tanto con altibajos unas figuras que realmente son bastante buscadas y eso es lo que principalmente dificulta el armar estas piezas obviamente valen la pena pero si la ven pues bastante afortunados que son puesto que son bastante difícil de encontrar en tiendas de autoservicio y o inclusive jugueterías que las vendan de la vida muy bien un 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 Gracias por ver el video.